Me parece que es muy grave, es muy serio, porque se vuelve a elegir los sectores vulnerables con una mentalidad totalmente neoliberal para buscar las soluciones de los problemas financieros de la Caja. No es cierto que no haya habido propuestas de financiamiento de la Caja, lo que significa que son propuestas que van en contra de la ideología que hoy representa el gobierno de De la Sota, el presidente de la Caja de Jubilaciones y la política que hoy nos gobierna. Nunca, nunca el gobierno quiso pagar nada de las jubilaciones, pretendió que todo lo pagara la nación, por lo tanto mandaba un paquete, allá lo revisaban y decían esto no es. Y esto no quiere decir que si hay deuda de la nación, que la nación no lo tiene que pagar. Lo que quiero decir es que no podemos plantearnos acá todas las responsabilidades. Y realmente no hubo nunca una voluntad y las políticas que fueron las más fuertes fueron iniciadas por el propio De la Sota. Es decir, personalmente estuvimos dos días discutiendo porque querían de un día para otro jubilar 10.000 docentes sin condiciones, el pase a retiros, jubilaciones anticipadas, como es hoy, se puede todavía acoger al retiro voluntario los bancarios y no se permiten nuevos ingresos. Entonces hay toda una política de financiamiento. Gracias. 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 Gracias.